Amigos, estoy en Países Bajos. Es un pequeño país europeo en la costa del Mar del Norte. Por el tamaño, Países Bajos es más pequeño que Costa Rica, pero su población es tres veces más pequeña, un poco más de 17 millones de personas. El pequeño territorio de los holandeses no impide que el país esté en los rankings de los mejores países del mundo. Tiene el quinto lugar en el ranking de los países más felices según 2022. El noveno lugar en educación y esperanza de vida del ranking del desarrollo humano de la ONU de 2021. Y el décimo lugar por el desarrollo de la democracia según el informe de la empresa Economist Intelligence Unit. Entonces, Países Bajos sin duda alguna forma parte de los 10 países más desarrollados del mundo. Así que les mostraré cómo viven aquí y por qué son tan felices. Países Bajos Un país europeo en el que van en bicicletas. Llueve bastante fuerte, pero la madre va en bici con sus hijas. A lo mejor acaba de recogerlas de la escuela. Las chicas no traen abrigos. Y ahorran gas para molestar a Putin. Un amigo me llamó y me dijo, apague el gas para molestar a Putin. Le digo, tengo frío y me contesta, todo está bien, ponte un suéter. En Holanda todo el mundo apaga la calefacción en abril. Pero aún hace frío afuera. Sí, pero trae un suéter. Muchos asocian la vida en Holanda con el barrio rojo y las tiendas de café donde venden marihuana de manera legal. Pero en realidad la vida en Holanda es de niños felices. ¿Alguna queja? Tal vez te hacen comer algo que no te gusta. No me gusta comer brócoli. Y a veces me dicen que tengo que comerla. Adultos adinerados. ¿Cuántas veces te has caído de la escalera? No, ves el yeso. Es la prueba de un holandés. Regresas borracho, primero tienes que andar en bici. Y después subir por esta escalera sin caer. Y si la pasas, te dan la nacionalidad. Y los jubilados sanos. Seguiremos viajando porque es fácil viajar por Europa. Por ejemplo, este mes iremos a Boloña, Italia. Hoy mostraré Países Bajos. No como un país para turismo, sino como un lugar para vivir. Veremos cómo viven aquí los empresarios jóvenes, estudiantes, familias con niños y jubilados. Y qué es lo extraordinario de este país pequeño. Al estar cerca del mar, Holanda tiene un invierno suave y verano cálido y lluvioso. Aquí llueve más de 130 días al año. La población local está acostumbrada a la lluvia, por lo que no le pone atención alguna, a diferencia de mí. Empezó a llover y como persona normal me escondí debajo de un techo. Lo más interesante es que a todos los holandeses les importa un bledo la lluvia. Aquí va una madre en bici con sus hijas, tal vez las recogió de la escuela, qué sé yo. Los niños no traen abrigo alguno, no traen paraguas, ni ropa impermeable, simplemente van a algún lado. En el otro lado va un chico con paraguas. Pero por lo general a la gente no le interesa esto. Todos hacen sus cosas y van a donde van. Sin hacer ningún caso a la lluvia. Según la Oficina Central de Estadísticas, más de un cuarto de la población no nació aquí, o al menos uno de sus padres se emigró. Se puede emigrar a Países Bajos de distintas maneras. Los residentes de la Unión Europea pueden estar aquí sin problemas durante tres meses y después recibir el número de servicio civil, BSN. En Países Bajos es el número del seguro social y el número del contribuyente. Los demás necesitan permiso de residencia. Entre las opciones está la residencia temporal, para trabajar, estudiar y hacer prácticas. Tiene vigor de tres meses a un año. Existe una residencia de largo plazo que dura hasta cinco años. Normalmente se tramita para el trabajo. Así que uno primero recibe un contrato en Holanda, firma un contrato con la empresa y con eso tramita un visado de larga duración. Con la visa de trabajo puede trasladar al país a su cónyuge e hijos de hasta 18 años. Otra opción de llegar es obtener el estatus de refugiado. Pero por supuesto, puede realizarse solo por motivos serios. Por ejemplo, estar perseguido en su país de origen o que su país esté en guerra. De todas formas, tras permanecer en el país durante cinco años, la persona puede buscar una residencia permanente o presentar una solicitud para obtener la nacionalidad. El único problema de la nacionalidad holandesa es que, a diferencia de muchas otras, al obtenerla debe renunciar a todas las demás. Por ejemplo, si llegaste de Rusia y quieres ser holandés, tienes que renunciar al pasaporte ruso, lo que no es muy cómodo para muchos. Hable sobre la vida en Ámsterdam con un expatriado ruso que llegó aquí para estudiar y se quedó a vivir. Hola, me llamo Artyom. Tengo 33 años. Llevo 8 años viviendo en Ámsterdam y 14 viviendo en Holanda. Ahora tengo una empresa que se dedica a analizar los datos y hacer consultas. En Rusia vivía en Novosibirsk. Estudiaba en una universidad local y al acabar la licenciatura decidí que quería seguir dedicándome a la ciencia. Era economía. Buscaba un lugar para estudiar maestría y posgrado. Veía muchas maestrías en Europa. No pude aplicar algunas al pasar las fechas límites, pero logré enviar los papeles a un par de universidades en Holanda. Y primero fui a hacer la maestría en la Universidad de Maastricht. Es una ciudad en la frontera con Bélgica y Alemania. Y después quedé allí para hacer el posgrado. Y me dediqué a la ciencia durante varios años. Comparado con Rusia, ¿cuál es la principal diferencia en cuanto a la vida cotidiana? Hasta el momento la diferencia era que no había servicios de envío a domicilio. Pero parece que en el último año todo cambió y ahora hay un montón de supermercados que compiten uno con otro. Y cada día mato al menos una polilla. Esta batalla dura dos años. Y cada día mato una polilla. Así que ya discutimos cómo resolver el problema. Pero por ahora solamente puedo aventar almohadas y ropa contra ellas. Ahora estás cerrando el balcón. Aunque hace unos 10 grados Celsius aquí. Esto es normal. Sí. Así me gusta. Por lo general me gusta dormir con el balcón abierto. Me parece que así es mejor. Y también para no pagarle a Putin, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Es importante. Todos estamos unidos en esto. ¿Cuántas veces te has caído de las escaleras? ¿Ves este yeso? En Rusia no construirían una escalera así aunque llevara a la bóveda. Tenía un perro salchicha que vivía aquí y tenía muchas ganas de volver a casa. Bajó volando un par de veces y mi esposa también se cayó un par de veces. ¿Hace mucho tiempo? ¿Ya no tienes esposa o qué? Ni tampoco perro salchicha. Es una prueba de holandés. Cuando regresas borracho, primero tienes que andar en bici y después subir por esta escalera sin caer. Y si la pasas, recibes la nacionalidad. ¿Cómo es tu día laboral? O sea, te despiertas. Me despierto. ¿Vas al trabajo todos los días? Sí, casi todos los días. Me despierto por la mañana. Primero voy por un café. Últimamente también empecé a correr antes de romperme el brazo. La primera hora o dos corro. Después llego a una cafetería, compro un café. Algunos días tengo reuniones por la mañana, alrededor de las nueve de la mañana. ¿Tienes una oficina? De momento no tenemos oficina. Tratamos de hacer todo de forma remota. Pero los viernes vamos a la oficina que rentamos en un espacio de coworking para vernos las caras. Pues así, claro, es más fácil celebrar reuniones. Holanda es un país moderno y rico. Ocupa el 17º lugar según el nivel de PIB. El país vende medicamentos, flores y petróleo refinado. Hasta hace poco, aquí vendía también el crudo de Rusia. El nivel de pobreza en Holanda es un poco más bajo que en Francia y Austria. Además, aquí viven niños felices. Lo confirman los datos de la ONU y las estadísticas. Pero decidí no confiarme de las cifras secas y averiguar cómo las familias con niños viven aquí la realidad. Por eso me encontré con mi compañera de clase, Sasha, que se mudó aquí hace 15 años. Hola, me llamo Sasha, tengo 37 años. Llevo 15 años viviendo en Ámsterdam. Soy empresaria, organizo cursos de arte contemporáneo y arquitectura. Estoy casada con Jace desde hace 11 años. Tenemos dos niños maravillosos, Baris de 7 años y Emma de 6. Por lo general, todo está bien acá. Pues sí. ¿Eres un niño feliz? No todo el tiempo, pero a veces sí. A veces sí. Cuando te portas mal, no escuchas a tus padres. ¿Cómo te castigan? A veces me piden que me sienta en la escalera. A veces hablan conmigo de manera estricta. Y ya. ¿Te gritan? No, no me gritan. Me dicen algo estrictamente. ¿Alguna queja te obligan a comer algo que no te gusta? No me gusta el brócoli. Ya a veces me dicen, tienes que comer brócoli. ¿Te lo dice tu papá? Sí. Y mi mamá también. Y tu mamá también. Los niños van al jardín de niños gratis. Además, uno recibe la subvención para el niño. ¿Cuánto es la subvención? 1.320 euros al año por cada niño. Todo el mundo recibe una subvención para el niño. Por cierto, en Países Bajos es muy ventajoso tener hijos. Sí, no se sorprendan. Los padres trabajadores con niños menores de 12 años tienen derecho a las preferencias fiscales. Pueden exigirlos en su declaración fiscal o en una solicitud que será evaluada por las entidades públicas. Y si la aprueban, los impuestos y otros pagos de uno de los padres se reducen. Además, el Estado paga a los padres un subsidio para cubrir los gastos de ropa, comida y artículos escolares. Por un niño menor de 17 años, los padres reciben entre 230 y 329 euros una vez en tres meses. Compárenlo con las subvenciones que ustedes reciben en sus países. Además, aquí existe un presupuesto infantil. Son pagos del Estado las familias de bajos ingresos con niños. La suma depende de cuántos hijos tienen, su edad y de las ganancias de sus padres. Además de las familias con niños, los empresarios principiantes también obtienen pagos extra. Abrir una empresa aquí es fácil. Cuéntanos cómo funciona el negocio aquí y cuáles son tus relaciones con el Estado. Una vez abrí un negocio en Rusia, así que puedo comparar. En Holanda todo se hace bastante pronto. Tengo sociedad limitada, aquí se llama BV. No se requiere prácticamente nada para registrar una empresa, sobre todo si uno es autónomo. Hay que dirigirse a la Cámara de Comercio Local y puede recibir el número para ser trabajador autónomo. Al principio goza de relajaciones de las reglas fiscales. El primer año no pagas impuestos algunos y ganas menos de 100.000 euros. O es hasta durante los primeros dos años. Si eres BV o sociedad limitada, se registra a través de un notario y tarda un poco más, una semana o dos. Y hay que pagar alrededor de 1.000 euros para registrarlo todo. Tener un negocio en Holanda es bastante fácil al principio. Cuando la empresa empieza a crecer, hay que contratar a un contable y es un problema. Aún no entendemos dónde encontrar a un contable que sea proactivo, porque todos los contables hacen solamente lo que les piden. Por ejemplo, uno pregunta si se puede optimizar los impuestos de esta manera. Dicen que no. Después uno busca en internet y dice, mire, encontré este esquema y es cuando dicen que sí, que sí se puede. Y uno dice, pero te pregunté si podías hacerlo. Pues parece que es imposible contratar a un buen contable. ¿Cuáles son los salarios? Los sueldos de las personas que se gradúan de la universidad son de unos 45.000 euros al año, antes de cobrar impuesto, así que reciben alrededor de 2.000 neto, o puede ser 2.500 neto iniciales. Después el salario empieza a crecer y depende mucho del sector. Trabajé con empresas de altas tecnologías la mayoría del tiempo y estoy al tanto de sus salarios más o menos. Los especialistas middle o senior pueden ganar hasta 85.000 euros al año, pueden ser 100.000, 80.000 o 70.000 euros. Serían unos 5.000 netos. Creo que se puede vivir fácilmente con 2.500 en Amsterdam. Claro, eso depende de los gastos de uno. Cuando me mudé aquí, vivía en un cuarto y crecí poco a poco para rentar un apartamento con lavavajillas, digamos. Es todo un camino. Además, hasta los 27 años, la sociedad holandesa le considera a uno joven y te da descuentos. Por ejemplo, uno puede hacerse con una suscripción barata para asistir a los conciertos clásicos y de jazz. La tarjeta de museos que le permite a uno a ir a los museos todas las veces que quiera cuesta alrededor de 60 euros al año. Pero se pueden comprar tantas suscripciones que se volverán una parte considerable de los gastos. El sueldo promedio de Holanda es de 4.700 euros al mes. Los trabajadores reciben alrededor de 3.200 euros neto porque una parte considerable de los gastos se destina a los impuestos, seguro y pensión. A propósito, la edad de jubilación cambia aquí todo el tiempo dependiendo de la esperanza de vida. Entre más crece la esperanza de vida, más alta es la edad de jubilación. Así, hasta hace poco, los holandeses se jubilaban a los 66 y 4 meses. Pero desde 2022 fue elevada hasta 66 y 7 meses. Discutí la vida de los jubilados en Países Bajos con un matrimonio holandés. Me llamo Erik von Saulen. Nací en Utrecht en 1943 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora tengo 79 años. Vivo con Joyce desde hace más de 40 años. Soy Joyce Rottnath. Nací en Ámsterdam en 1955. Trabajaba de periodista. Era una crítica de cultura en el diario holandés NRC. Desde que tenía 24 años. Es uno de los mejores periódicos, así que tuve la suerte de empezar mi carrera profesional allí. Por eso nunca tuve la necesidad de cambiar de trabajo. Era precisamente lo que quería. Trabajar en un medio de calidad. Trabajé allí hasta el día de ayer. Pero tengo 66 y ya quería jubilarme. No quería jubilarme, pero tenía que dar camino a la generación joven. Mi pensión consiste en dos partes. Una es la pensión que todos reciben. Sí, la pensión del Estado. Sí, tú ya la recibes. Yo aún no la recibo. Por eso no puedo decir la cantidad exacta. Creo que ahora es de 800 euros por persona y 1,600 para dos personas. Y como trabajé para una empresa durante toda mi vida, también ganaré una pensión de la empresa para la que se enviaban pagos todo el tiempo que estuve allí. La pensión de la empresa es de dos tercios del sueldo del que ganaba para el momento de jubilación. En mi caso es... 3,000 euros. Sí, alrededor de 3,000 euros al mes. 3,000 euros. Sí. Más otros, 200 euros. Unos 800 más 200. Es decir, entiendo bien. 800 euros es la pensión mínima. Sí, y yo también gano 800 euros. Todos reciben esa pensión del Estado. Sí, todo el mundo. Y si vive solo, son 1,200 euros, ¿no? Es suficiente para vivir. Se puede sobrevivir. Pero hay que ser muy moderado. No estarás con hambre, pero tampoco podrás vivir con lujos. Eric y Joyce son personas muy creativas. Hay muchas obras de arte que significan mucho para ellos. Aquí aparece mi hija cuando era pequeña. Mi padre era fotógrafo. Conocía a muchos artistas. Le dije a mi padre que quería pedir un retrato de mi hija. Y pregunté, ¿a quién puedo preguntar? Me contestó que primero debo pensar en el artista cuyo estilo me gusta más y pedírselo. Así que todo empieza con elegir al pintor. Este artista se llama Harry Mayma. Y me parece que esta pintura salió excelente. En esta pintura mi hija tiene solo 8 años, pero su cara se ve igual como se ve ahora. Como si predijera cómo se iba a ver. Me gusta mucho esta pintura. Y por supuesto, esta también me gusta. Es mi marido Eric cuando era muy joven. Eric era rebelde. Se ve por su cara que ya quiere irse. No quiere posar para la pintura. Quiere huir. Por eso me gusta tanto esta obra. Mi padre se fue a Groenlandia en 1932. Su padre era astrofísico. Sí, estudiaban la aurora boreal. Aún no entendían qué era. Los centros de observación fueron desplegados por todo el radio de la Tierra. Mi padre trabajaba en uno de estos centros en Groenlandia. Coleccionaba objetos de arte de Groenlandia. Por ejemplo, eso es, ¿cómo lo llaman en Groenlandia? Una lancha de mujeres. Es un modelo para niños, por supuesto. El real es mucho más grande. Los sinuitas construyen estas lanchas. Cazan ballenas en estas lanchas. Eric heredó esta colección. Y a mí me gusta mucho. Vamos a hablar sobre la medicina local. Quiere que le enseñe todas las medicinas que tomamos. Tengo un seguro privado. Pago unos 200 euros al mes. Cubre todos mis gastos de medicina. ¿Paga 200 solamente por usted o por toda la familia? Solamente por mí misma. Y usted también paga 200. Sí, yo también pago 200 euros al mes por el seguro. Además, pago por servicios del dentista. Como a menudo tengo problemas con los dientes. Ella tiene dientes muy buenos. Y yo, ¿cómo decirlo? Con dientes problemáticos. Así es, nació en tiempos de guerra. En aquel entonces, los niños no comían bien. Por eso ahora tienen problemas con los dientes. ¿Qué tan buena es la medicina aquí? En Rusia, existe una opinión común de que los doctores de Europa prescriben paracetamol para cualquier cosa. Siempre solamente paracetamol. Que le ayudarán solamente si estás a punto de morir. No, 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 no. No es así. Los doctores trabajan bien aquí. Claro, a veces ocurren errores médicos. Y a veces tardan años en diagnosticar de manera correcta. Eso también pasa. Pero en general, todo está bien aquí en eso. Los doctores tienen una educación excelente y suelen hacer bien su trabajo. Hablé sobre la medicina en Holanda, con otros personajes también. ¿Qué te pasó en el brazo? Ah, jugaba fútbol en el gimnasio y ahora tengo un yeso. Con cualquier trauma ponen un yeso por seis semanas. Ya llevo dos o tres semanas así, espero que me lo quiten pronto. ¿Cuánto te costó instalarlo? No me costó nada, pero actúo responsable del sistema médico de Países Bajos. Normalmente los migrantes se quejan por él, diciendo que prescriben paracetamol y recomiendan descansar hasta que a uno le corten una pierna o algo así, pero... Yo visité al doctor dos veces al año en los 14 años que llevo aquí y la segunda vez fue con el yeso. Funciona así. Pago 100 euros por el seguro cada mes, o unos 110. Por eso tengo todo gratis. El seguro médico es obligatorio para todos, cuesta unos 100 euros al mes y con eso uno recibe todos los servicios. Es más, los niños menores de 12 años lo tienen todo gratis. Es decir, Baris y Emma están incluidos en mi seguro. Con eso recibe todo tipo de medicamentos. Por ejemplo, día a luz en el hospital, con excelentes condiciones y completamente gratis. Cualquier enfermedad grave como cáncer está incluida en el seguro. Hay un ambiente relajado, una calidad de educación muy alta y las escuelas y jardines de niños son muy accesibles. Por eso creo que es uno de los mejores países del mundo para hacer una familia con niños. Uno puede entrar en cualquier escuela que quiera. Es completamente gratis. Unos meses antes de que su hijo tenga que ir a la escuela, uno debe enviar un formulario al ayuntamiento con una lista de escuelas a la que uno quiere que entre su hijo. Estas escuelas deben estar cerca. Puede incluir cualquier número de escuelas, pero las personas que viven en cierta área tendrán una prioridad. Normalmente envían una lista de escuelas de su distrito. Es un poco más complicado con los jardines de infancia, porque en Holanda no hay jardines de niños públicos. Todos los jardines de niños son privados. Cuestan aproximadamente 7, 8 euros por hora. Así que, por 5 días a la semana, uno paga alrededor de 1,500 euros al mes. Es muy caro, pero paga esta suma solamente si su familia cuenta con ingresos suficientes. El Estado da muchos beneficios. Si fuera una madre soltera, sería casi gratuito. Si fuera una madre de una familia numerosa, hay un descuento del más de 50% a partir del segundo hijo. El tercero va al jardín de niños prácticamente gratis. No hay que comprar nada para la escuela aquí, solamente la mochila. Cada mañana preparamos las loncheras para los niños. Les damos comida para llevar. Están en la escuela desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y reciben los materiales allí. Cuadernos, bolígrafos, libros, todo te lo dan en la escuela. Sí, todo lo dan en la escuela y hasta los 12 años no tienen tarea en casa. Entonces, ¿por qué se puede castigar a un niño? Los holandeses creen que el niño debe tener la posibilidad de jugar hasta los 12 años. Es interesante también que la escuela no empieza el primero de septiembre, como en Rusia, sino los niños van a la escuela el primero del mes siguiente, al cumplir 4 años. El cumpleaños de París es en octubre y el primero de noviembre va a la escuela. Ajá, interesante. Así que alguien llega en enero, otro en marzo. Sí, así es. Las aulas reciben nuevos alumnos todo el tiempo. Tú y yo íbamos a una escuela de Moscú. Sí, en Tushina, en Moscú. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que era una escuela normal, pero hacía énfasis en el idioma inglés, ¿te acuerdas? Ah, pero no era un liceo moderno, era común. ¿Cuál es la diferencia principal con la educación? La diferencia principal es la posición del profesor. Para mí, el profesor siempre era alguien mayor. Siempre les tenía un poco de miedo, según recuerdo. Aquí el profesor es más como un amigo. Paso seis horas en la escuela, pero hoy tuve tres, porque es un día corto. ¿Regresas de la escuela solo? Sí. A los siete años. Sí. No es como allá en Rusia, en que tienes que estar siempre sentado. Aquí podemos hacer lo que queremos y ya. Pero, ¿cómo sabes cómo es en Rusia? Me lo contó mi mamá. En las escuelas rusas de Holanda, los niños también están simplemente sentados. Oye, por curiosidad, ¿peleas en la escuela? A veces sí. ¿Cuál es la actitud hacia el uniforme aquí? La actitud es muy libre. París en algún momento quería ir a la escuela con uñas azules y cabello verde. Y eso se percibe con calma, sin problema. Es más, tenemos días de carnaval en la escuela, cuando todo el mundo se disfraza. Y hay días de pijama, cuando todo el mundo llega a la escuela con pijama, traen croissants para el desayuno y el maestro les lee cuentos. En las escuelas hay un día de LGBT y les explican. Es decir, aquí les hablan a los niños sobre ese tema. ¿Desde qué edad? Baris, ya hablaron sobre los gays. Sobre la bandera del arco iris y eso. Sí. Entonces, ¿desde los siete años? Desde los siete años, ok. ¿Y los padres no están en contra? No. Aquí piden dinero para los regalos a los maestros. Ah, sí. Oh, sí. Las buenas tradiciones llegaron aquí junto con los migrantes. Tenemos un chat de WhatsApp, donde compartimos noticias. Chats de los padres en WhatsApp. Estoy tranquilo. El país no está perdido. Exactamente. Y a veces escriben allí que la maestra tiene cumpleaños o es Navidad. Y recaudamos estos fondos, pero no es obligatorio. Proponen una suma y nadie sabe cuánto das. Y así de simple. En Países Bajos, los niños van a la escuela a los cuatro años y estudian hasta los doce años. Después pasan a la secundaria. El diploma de bachillerato influye en la educación superior. Las instituciones educativas de Países Bajos se dividen en dos grupos. Hay universidades de ciencias aplicadas, donde se puede recibir una carrera profesional. Y las universidades de investigación, donde se recibe un doctorado. Hablé sobre estudios en Ámsterdam con una estudiante que este año se graduó de una universidad local. Me llamo Sonia Karaliova, tengo 21 años. Soy estudiante de la Universidad de Ámsterdam. Estoy en el último año de licenciatura. Estudio ciencias de comunicación. Nací en Krasnodar. Viví allí hasta los siete años. Después me mudé a Vietnam. Viví en Vietnam la mayor parte de mi vida. Acabé la escuela allí. En 2019 entré en la universidad y me mudé aquí en Ámsterdam. El precio de los estudios es bastante alto. Un año de licenciatura cuesta 10.000 euros al año. Hicieron un descuento para el año del COVID. Fue 8.900 euros. Además, los estudiantes extranjeros tienen problemas con el trabajo aquí. Para ofrecer un trabajo sencillo como camarero, trabajador de cocina, modelo de promoción en un restaurante, a un estudiante extranjero, el empleador tendrá que tramitar un número enorme de papeles y pagar impuestos muy altos, más que si contratan a un empleado holandés. Por eso, un estudiante extranjero puede trabajar solamente en prácticas profesionales. También porque así se puede trabajar la semana completa 40 horas. Mientras que en un trabajo normal, si llega a ser contratado, uno puede trabajar solamente 16 horas por semana. Se pueden hacer prácticas durante el semestre de práctica o puede registrar su práctica como un curso adicional. Decías que habías estudiado aquí. Sí, hice una maestría y después un posgrado aquí. ¿Cómo es el sistema educativo de acá? Es bastante parecido. Después de la escuela, los holandeses van a hacer la licenciatura y por eso todos tienen la misma edad que nosotros. Además, parece que existe una especie de sensación de excelencia entre los que se gradúan de la universidad. Los estudiantes holandeses parecen tener más derechos en cuanto a la organización del proceso de estudios. Pueden quejarse si el profesor no formó su curso lo suficientemente bien o si no le enseñó lo suficientemente bien o puso calificaciones injustas. Yo creo que en Rusia apareció esta práctica desde que me fui. ¿Quejarse por un profesor? Sí, se puede quejarse por un profesor si este se declaró en contra de la guerra. Así pueden abrir un caso penal en su contra, despedirlo o apartarlo del trabajo. Ahora los estudiantes recibieron una posibilidad de venganza si el profesor les reprobó alguna vez. En este caso pueden presentar una queja anónima de que el profesor dijo durante la clase que la guerra es algo malo y el profesor tendrá problemas. A veces siento, como después del posgrado daba clases aquí en la universidad, que dar malas calificaciones o bajarlas no es la mejor estrategia, porque el sistema de trabajo funciona de la manera en que, si uno es científico, lo evalúan según distintos puntos, según el número de artículos escritos. Pero otro punto es que sea un buen profesor y, si uno es riguroso a la hora de calificar, recibirá malas calificaciones de los estudiantes, lo que puede repercutir en su carrera. Si te interesa estudiar en Países Bajos, para inscribirse se requieren diploma de escuela o título universitario, examen internacional de inglés pasado, currículum vital, carta de recomendación, portafolios, carta de motivación, en la que debes promocionarte de forma apropiada y convencer que usted es una persona que deben aceptar. De gran medida es la carta de motivación lo que influye en la admisión de estudiantes, qué tan bien y qué tan original está escrita y las calificaciones. Mi admisión no ocurrió como la de un ruso ordinario recién graduado en la escuela. Sé que muchos rusos no están recibidos el primer año de estudios de una vez. Las universidades europeas tienen sus protocolos a la hora de admitir a los alumnos de Rusia y su propia visión de la educación rusa. Por eso muchos estudiantes rusos tienen que hacer un año de formación, Foundation Year. Primero toman este Foundation Year, donde los preparan para la licenciatura y ya después hacen los tres años de licenciatura. Ahora vamos a ver en dónde se puede comer en Ámsterdam. Es uno de mis lugares favoritos de Ámsterdam. Es Supons. Lo llamo supería. Sup en So. Tienen varios sucursales por todo Ámsterdam. Aquí hacen sopas de ocho y nueve tipos al día. Ensaladas. Todo muy fresco y rico. Todo esto son cremas o se parecen a nuestras sopas. Una vez prepararon borscht, aunque los pedazos de remolacha eran enormes. Así que les dije que no hay que cocinarlos así y les traje un borscht normal al día siguiente. Espero que hayan corregido su receta. Por supuesto, no hay falta de alimentos congelados. Tenemos pizza y bitterballen, que a los holandeses les gusta comer con cerveza. Para explicarlo en breve, ¿es rebosado empanado? La comida y cena ya acabaron. Suelen comer bastante temprano. Comen sobre el mediodía. No lo entiendo para nada. Las flores aquí son más baratas que en Rusia. Este ramo cuesta cinco euros. Ahora la selección es muy pequeña. Por ejemplo, este ramo cuesta doce coma cinco euros. Además de hamburguesas, supermercados con comida hecha y el lugar de borscht incorrecto, aquí hay muchos restaurantes buenos con cocina de países distintos. ¡Ojo! ¡Wow! ¡Llegó la comida! Ajá, aquí están las entradas, entradas, entradas. Gracias. Este restaurante está al lado del sitio donde vivimos. Al menos que yo sepa, es bastante barato para Amsterdam. Sí, creo que no es tan caro. Se puede cenar con treinta, cuarenta euros por persona. Y eso no se considera caro para una cena. No diría que no es caro, depende del nivel del lugar. Creo que se puede encontrar un lugar más barato incluso. En todos los años que llevas aquí, ¿no has aprendido holandés? Lo aprendí hasta el nivel en que lo entiendo bien. Es decir, ¿entiendes lo que te dicen en holandés? Sí, sí, puedo pedir cosas, mantener algunas conversaciones simples, pero no hace falta en la vida cotidiana. El holandés me sirve en conversaciones con mis amigos holandeses, si sus padres no están bien, pero eso no ocurre casi nunca. O si veo una película francesa o española, suele tener subtítulos en holandés. A la hora de interactuar con las entidades públicas también. A veces envían formatos que hay que llenar, a veces no está todo claro. O a veces solicitamos varios subsidios a la vez. Y para entenderlo, los cuestionarios y las condiciones, el holandés seguramente hará falta. Además, hubo una prueba allí, un crítico de cine, dio un discurso antes de la película, estaba con mis amigos holandeses, y como me dijeron, me reía en los momentos apropiados. ¿Qué mejor manera de demostrar mi conocimiento de la holandesa? Para que entiendan, incluso los estudiantes de las universidades, que llevan años allí, no hablan holandés. No lo hablo, llevo casi tres años viviendo aquí y no me hace falta. Lo estudiaba antes del COVID, porque después del COVID regresé a Rusia. Reanudaría los estudios solo para sentirme mejor en el trabajo. Después de la comida y el paseo, Artyom y yo fuimos a ver los espacios públicos de Ámsterdam. Uno de ellos es la biblioteca pública más grande del país. Ahora vamos a la biblioteca principal, que se encuentra cerca de la estación central. Allí se puede aprender holandés o pasarla bien. Además, es un muy buen lugar para estar con los niños. Es gratis, ¿sí? Es gratis. No es solamente gratis, lo digo como holandés. Cualquier persona puede llegar acá. Y hoy en día, estas bibliotecas son comunes en las ciudades europeas. Esta biblioteca juega el papel de un centro cultural y social. Existe una biblioteca espectacular en Helsinki, que se encuentra cerca de la estación de trenes. Es absolutamente libre. Cualquier persona puede entrar sin que nadie revise su pasaporte o domicilio. Pero la biblioteca de Ámsterdam apareció hace 10 o 12 años, ¿no? Hace mucho. En aquel entonces, era una de las primeras bibliotecas de nuevo formato. Tan grande es aquí en Europa. Todavía funciona y se puede visitar. Igual que en otras bibliotecas, el espacio está organizado según temas. Ahora estamos en la sección de medios y arte. Y un par de pisos arriba están política y teatro. ¿Has tenido algunos problemas aquí por tu nacionalidad rusa? Es decir, ¿has encontrado una actitud negativa cuando alguien se enteró de que eres ruso? Siempre me preguntan cómo pueden ayudarme o expresan compasión. Una vez hice un chiste con una persona en el fútbol. Juego fútbol. Creo que era de Polonia. Y me preguntó si he sufrido de discriminación. Le pregunté, ¿ahora mismo? Y no entendió que me refería a él. En lo demás, no sé. La gente a menudo como que al contrario, ¿sabes? Al enterarse de que soy ruso, me dan a entender que no me juzgan y que separan Rusia de su estado. Los padres de un amigo, cuando empezó la guerra, prepararon unos brownies veganos muy ricos para mí. Las ciudades estudiantiles también tienen sus espacios públicos. Uno de ellos es un lugar de fiestas que se puede rentar para un grupo numeroso. Este es nuestro lounge room y aquí se puede rentar un espacio. Se reserva gratis si uno quiere hacer una fiesta. Aquí está la mesa de billar. Aquí está el cine. A menudo ven algo, como los shows famosos. Y recuerdo que todo el mundo veía la Fórmula 1 aquí cuando se estrenó. Aquí se sientan. Por cierto, nunca estoy aquí. Tal vez no tengo suficientes amigos. La gente puede sentarse aquí para estudiar o descansar. Y aquí se celebran las fiestas. Los estudiantes holandeses celebran la graduación, igual que los de otros países europeos. Estoy en una de las iglesias académicas más antiguas que se llama Oudekerk. Aquí se celebra la graduación para los estudiantes de mi programa. Los profesores darán discursos. También la persona con el promedio más alto se llama Valerie Victorian. Luego tendremos un break musical. ¿También saldremos a tomar? Después del 23, iremos por los bares en los alrededores, de uno al otro. Ya vimos cómo se divierten los jóvenes. Ahora vamos a preguntar qué hacen los jubilados holandeses. Los ciudadanos mayores de 65 años reciben una tarjeta que les da descuentos para visitar museos, teatros, transporte público. Y los viajes, ¿qué tan frecuentemente van de viaje? Ahora empezamos una nueva vida. Antes viajábamos mucho. Yo hacía viajes de negocio. Escribía sobre cultura. Para eso tenía que ir a París, Londres, etc. Eric siempre me acompañaba. Pero entonces la redacción pagaba por mis viajes porque era mi trabajo. Y ahora será distinto. No viajaremos muy a menudo. Pero mis viajes los pagamos nosotros. Sí, la redacción pagaba por mí y yo compraba los billetes para Eric. Seguiremos viajando porque en Europa es muy fácil. Por ejemplo, este mes iremos a Boloña, Italia. A un festival de cine al que siempre asistía cuando trabajaba. Y quiero seguir con esta tradición. Eso me interesa. Por eso iremos a Boloña esta semana. A los jubilados les gusta, por ejemplo, ir a España. Sí, incluso se quedan a vivir allí. Porque el clima es mejor que el de aquí, con lluvias y frío. Los escalones de su casa se ven peligrosos. ¿Peligrosos? ¿Por qué? Porque en Rusia tenemos escalones distintos o más anchos. Así es el estilo de Amsterdam. Las casas de aquí son pequeñas. O más bien, estrechas. Aquí las casas se extienden a su altura. Y por eso resulta que los cuartos se encuentran uno sobre el otro. Y por eso las escaleras son muy empinadas y los escalones estrechos. Pero nosotros ya estamos acostumbrados. Por eso no entendía a qué te referías. Pero puede ser muy peligroso para personas mayores. Yo soy una persona mayor. A la derecha tenemos un parque. Se puede entrar desde aquí o más lejos. Desde allí se puede ver una mansión del siglo XVII. Creo que te va a gustar. Bueno, vamos. ¡Suscríbete al canal! La gente mayor de aquí tiene muchas aficiones distintas. Por ejemplo, van a la naturaleza en bicicletas. Sí. ¿Qué más? Ven mucha televisión. Aunque algunos construyen ferrocarriles para trenes de juguetes. Nosotros no, pero algunos sí lo hacen. Nunca he encontrado a nadie que haga eso. Estamos hablando de lo que hace la mayoría de las personas mayores. Suelen estar muy ocupados, pero son muy sanos porque tenemos buena medicina. Tratan de mantenerse en forma para vivir hasta muy avanzada edad. A los holandeses les gusta mucho cualquier día que salga el sol. Todos los holandeses salen a la calle y ponen una banca o una silla cerca de su casa. Recuerdo que en Rusia una vez me sorprendió una señora que se subió al autobús con su propia silla. Y es lo que hacen los holandeses en los días de sol por toda la ciudad. Durante la pandemia una vez se hacía mal clima. Pero digamos, el 10 de marzo salió el sol por primera vez y todos los holandeses salieron a las calles, con lo que aumentaron los contagios. Así que empezaron a pintar círculos en los parques para marcar el distanciamiento. Supe también por qué Eric y Joyce les gusta Amsterdam y no quieren mudarse a los suburbios. Soy una persona a la que le gusta estar con la gente en los espacios culturales. Y por eso quiero vivir en un lugar donde se pueda ir al teatro, museo y espacios así. Donde se pueda ir al cine. En el pueblo no hay nada de esto. En un pueblo hay solamente un cine, pero ¿y si ya viste todas las películas de su cartelera? ¿Qué seguirá? Me gusta estar con la naturaleza, pero siempre puedo ir al bosque en tren. No necesito vivir allí. Joyce nació en Amsterdam y por eso siempre quiere estar en una ciudad grande. Y yo soy de Utrecht, Seist. Son pequeñas ciudades de la provincia, pero Amsterdam me pareció algo increíble. Es una ciudad donde todo es posible. Y yo me refiero a las drogas, el barrio rojo. Cuando no hay turistas, Amsterdam es una ciudad muy bonita. Con casas, canales bonitos. En Rusia tenemos la cultura de ayudar a los padres. Económicamente. Los hijos dan dinero a los padres. Los envían de viaje, como las pensiones son muy pequeñas. No se puede vivir con ellas. Así que los hijos suelen mantener a los padres. Entonces hay que tener muchos hijos para garantizarlo. Bueno, no sé, dos o tres son suficientes. ¿Y cómo es Holanda? En Holanda no es común. Creo que los hijos ayudan a los padres de la misma manera en la que los padres ayudan a los hijos. Pero para Holanda no es típico. En el pasado cada generación era más rica que la anterior. Pero ahora los tiempos han cambiado. Miren los precios de los inmuebles. Cuando compramos nuestra casa, no costaba tanto. Nuestra hija también tiene una casa. Pero su precio es mucho menor que el de nuestra casa. Así que no necesitamos ayuda de nuestra hija. Si fuera necesario, claro que nos ayudaría. Pero siempre está ocupada. La generación más joven de Holanda trata de no sobrecargar a los adultos mayores con sus problemas. Honestamente, los abuelos no ayudan con los niños tanto como en Rusia. Porque a menudo tienen su propia vida. Son voluntarios en algunos sitios o alguna otra ocupación. Así que a menudo están con los niños máximo un día a la semana. O dos. Ah, pero que la abuela asuma la responsabilidad de la madre, eso casi no lo he visto. Es decir, los padres de tu esposo mejor irían a plantar árboles en el parque que quedarse con los nietos. Sí, su madre da clases de holandés a los refugiados que llegaron aquí. Y no ayuda con los niños muy a menudo. Puedo decir que no ayuda para nada. Y para mí fue una sorpresa que los holandeses contratan a nanas muy jóvenes. Es decir, una niña de 12 años de los vecinos puede ser mi babysitter. Es absolutamente normal. Los niños de 12, 13 años de mis amigos ya ganan dinero cuidando niños. Cuesta de 8 a 10 euros la hora. Y aquí nuestro auto. ¡Oh, wow! Es un coche caro. Es eléctrico, ¿verdad? Sí, es completamente eléctrico. Son una familia próspera. Bueno, sí. Me alegro que alguien de nuestra aula haya alcanzado subir su nivel de vida. Este distrito es considerado bueno, ¿verdad? Sí, es un distrito dormitorio ubicado en el este de Ámsterdam. ¿Dónde está la escuela? Aquí hay una y aquí está la escuela de Boris. No hay acceso a la escuela. Por ejemplo, en Finlandia la escuela es un espacio público. Cualquiera puede entrar. Puedes ir a la biblioteca. No, es más, dejamos a los niños cerca de las puertas y entran en el patio solos. A nosotros no nos dejan entrar allí. ¿Hay vigilancia? No. Las puertas se abren por media hora y los padres llevan a los niños. Por la tarde la puerta está abierta. Por otra media hora, los niños salen y los recogemos. ¿Y puede llegar a la escuela solo? Sí, puede llegar a la escuela e irse de la escuela también. El edificio de enfrente es de esta estancia infantil. Después de las clases no quedan en la escuela. Hay que pagar extra si uno quiere que su hijo vaya a este grupo. Y el grupo puede ser distinto. Hay clases escolares o grupos enfocados en el deporte. Aquí cerca hay uno donde los niños cocinan. La escuela empieza a las ocho y media y acaba a las tres. Entonces, si trabajas, ¿necesitas que él vaya a otro grupo después? Sí, es más, los miércoles son días cortos, hasta las 12.30. Es en toda Holanda. Pero es en las escuelas, no en el trabajo de los padres. No, 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 en las escuelas. En la escuela es un gran problema qué hacer con los niños. Buscan a una nana o los padres dividen los gastos o deciden que una madre se queda con ellos los jueves y otra los miércoles. Entonces, Baris toma clases de hockey sobre pasto. Lo inscribimos en un club donde cada padre debe ser voluntario. Si su hijo va al club, hace hockey una vez a la semana. Y uno tiene que ayudar al club. Puede haber distintas formas de ayudar. Por ejemplo, mi esposo es el responsable de recaudar los fondos. Y yo debo trabajar dos veces al mes por la mañana en su cafetería, vendiendo café y croissants a los padres. ¿Cómo está la situación con las mascotas? Es caro mantener una mascota en Holanda. Primero porque tienes que pagar un impuesto por tu perro o gato. Y lo segundo es que los servicios del veterinario cuesta bastante caro. Es más, al comprar un seguro para tu mascota, lo tendrás solamente en un mes. No podrás estar sin el seguro y comprarlo cuando se enferme. Así que mantenerlo cuesta caro. No hay tiendas de mascotas como tales, sino asilos y granjas para los animales. Uno puede ir y comprar o adoptar gratis a un cachorro, gato, hámster, papagayo, etc. Las mascotas significan mucho para los holandeses. Sus mascotas importan más que su propia vida privada. Los confirman las estadísticas. A ver amigos, aquí algunos datos interesantes. Un rasgo peculiar de un holandés promedio. En Holanda se realizan numerosos estudios y encuestas. Esta vez decidieron encontrar a un holandés promedio. ¿Cómo es? Claro que es un promedio, pero aún así es interesante. Entonces, un holandés promedio gana 36.500 euros al año. Es muy poco porque quedarán poco más de 2.000 euros al mes después de los impuestos. Con esta cantidad no se puede rentar un apartamento en Ámsterdam. Así que los que quieren vivir en ciudades grandes y en buenos apartamentos, ya no son holandeses promedios, sino unos holandeses de más estatus. Lo interesante es que un holandés promedio tiene ahorros muy pequeños, 182.000 euros. Puedes compararlo con tus ahorros y ver qué tan lejos estás de un holandés promedio. Un holandés promedio gasta 1.500 euros al año en arreglar su casa. Y va a Ikea tres veces al año. Claro, nos interesan detalles íntimos sobre los holandeses. Por ejemplo, ¿cuántas bicicletas tienen? Bueno amigos, aquí los datos. Un holandés promedio tiene 1.3 bicicletas. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene una bicicleta. Pero muchos tienen dos. Es normal en Holanda. Vivir en un suburbio y tener una bicicleta para llegar a la central de trenes. Después va en bicicleta o en algún otro medio de transporte público. Y allí tiene otra bicicleta en la que llega al trabajo. Bueno, pero ahora procederemos a aquellos detalles más importantes. Y bueno, ¿cuántas veces al mes tiene sexo un holandés promedio? Preguntemos a los expertos. Maya, ¿qué opinas? No tiene la más mínima idea. A ver amigos, ¿cuántas veces creen que un holandés promedio tiene sexo cada mes? Tres, tres veces, tres veces al mes tiene sexo un holandés promedio y su acto sexual dura... ¿Cuánto crees que dura, Maya? ¡Cinco minutos y cuatro segundos! Es un acto sexual promedio. Así que los holandeses gastan un total de 15 minutos al sexo al día. ¿Y para qué gastar más si se puede cuidar de sus mascotas? Porque en eso los holandeses gastan 10 minutos al día. Comparen, 5 minutos para el sexo y 10 para acariciar al gato. Mientras el sexo lo tiene tres veces al mes, ya acaricia el gato cada día. Así son los holandeses. Los expertos dicen que los gatos son mejor que el sexo. Yo no lo sé, no lo sé. A los 67 años, los holandeses empiezan a perder el cabello. La estatura promedio de un holandés es de 186 centímetros. Es bastante alto, pero sufre de obesidad al pesar 95 kilos. Pero como es alto, no es obeso, es denso. Por cierto, pasaba uno así, pero parece que no quiso estar en la toma. Pero lo más interesante es que un holandés promedio está satisfecho con la vida a 7,8 puntos de 10. Ocupan el quinto lugar en el mundo. Es decir, a pesar de todo eso, los holandeses son felices. Puede ser que es porque tienen sexo de 5 minutos solo 3 veces al mes. Puede ser porque acarician a los gatos 10 minutos al día. Sin embargo, los holandeses son felices con su vida holandesa. Aquí está la foto de un holandés promedio. ¡Disfruten! Vamos a ver cómo son las citas promedias en Países Bajos. Los holandeses son muy amistosos, pero por alguna razón las holandesas no querían salir conmigo. Tal vez les confundía el nombre Artyom. Puede ser porque no soy alto y los holandeses suelen serlo. Nunca supe qué pasaría si colocara otro nombre. Pero intenté salir con alguien cuando llegué a Moscú. Y en Moscú recibí millones de superlikes. Tal vez fue porque puse que soy un empresario de Ámsterdam. O puede ser que no. Y en el Tinder holandés escribiste que eres un empresario de Rusia. Puse que era de Siberia y por alguna razón no funcionó. Entonces, ¿es mejor ser un empresario en Ámsterdam, en Moscú, que un siberiano en Ámsterdam? Parece que sí. Las holandesas no salen con los chicos así de guapos como yo. Creo que es terrible. Es un problema que no se discute aquí a nivel de municipalidad, pero creo que lo merece. ¿Qué? ¿La discriminación de los siberianos? Sí, nosotros también somos humanos. Las holandesas parecen ser muy independientes y siempre quieren dividir la cuenta. Puede ser muy económico si uno tiene un presupuesto pequeño. No esperan nada especial. Todo es habitual. Vamos a una cafetería. Hablamos, paseamos. En Holanda es habitual que incluso en la primera cita la cuenta se paga entre los dos. Es más, a menudo las mujeres holandesas no esperan que el hombre pague la cuenta. Y si lo paga, ¿les molesta? No, es simplemente gracias. Me da mucho gusto. La próxima vez yo la pago. ¿Vives con un hombre holandés? Sí. ¿Cuál es la diferencia de la rutina rusa y la holandesa? Puedo decir que los holandeses son tacaños. Es verdad, es verdad. En cuanto a la calefacción, prefieren vivir en una casa fría y traer un suéter. Teníamos una historia, mi esposo y yo, cuando empezamos a vivir juntos y rentamos un apartamento. Y ya llevábamos cinco años juntos. En invierno tenía mucho frío. Ponía una temperatura más alta y decía, tengo frío. Y me decía, Sasha, está bien, solo ponte un suéter. Y cuando nació nuestro primer hijo, decidí revisar nuestra calefacción. Llegó un plomero y dijo, no tienen conectado el suelo caliente. Es decir, vivíamos cinco años sin calefacción. Y durante estos cinco años, mi esposo me decía, no hace frío, está bien, solo ponte un suéter. Ahora es mayo. Y el primero de mayo, mi esposo apagó la calefacción de la casa. Hace frío y por eso traigo un suéter. Pero para ellos es muy común. Lo consideran no solamente un ahorro, sino también la protección del medio ambiente. Ahora los holandeses ahorran en el gas y pasan a la energía verde. Pero no siempre fue así. A finales de los años 1950, en el norte del país, cerca de la ciudad de Groningen, descubrieron un yacimiento de gas. A partir de entonces, Holanda comenzó una gasificación masiva. Enviaban gas a las granjas, calentaban las casas con él. A principios del 2000, las reservas del gas empezaron a agotarse. Pero eso no detuvo a los explotadores. Cada día aumentaba la extracción excediendo las normas autorizadas, lo que provocó un terremoto en 2012. En aquel entonces, varias casas fueron afectadas por los temblores. Por la presión de la población preocupada, el gobierno redujo las actividades en Groningen. Pero en 2018 ocurrió otro terremoto. Ahora, este yacimiento casi no está explotado. Así que Holanda se convirtió de exportador de gas a consumidor. Antes, Rusia tenía un gran provecho al vender gas a Holanda. En 2021, Holanda pagó casi 4.000 millones de euros por el gas y carbón rusos. Tras el inicio de las hostilidades en Ucrania, decidieron renunciar al gas ruso. Países Bajos se negó a pagar por el combustible en rublos, como lo exigían las nuevas reglas. Por eso, el gigante gasístico Gazprom suspendió los suministros de gas aquí. Para reducir la dependencia de Rusia, las autoridades quieren reducir el consumo y pasar a fuentes renovables de energía. En nuestra calle y en la vecina no queda ni una casa sin baterías solares. ¿Por qué? Porque es barato instalarlas y es un gran ahorro. Porque si sus pilas solares generan suficiente energía y regresa a la central, uno recibe dinero por los kilowatts que uno no usó y las pilas solares generaron. Aquí está nuestro contador. Allí va toda nuestra energía. Otra alternativa muy popular es la energía verde. Puedes elegir distintos, ya sea energía eólica o baterías solares. ¿Puedes elegir qué energía compras? Claro que sí. Interesante. ¿Cómo se hace? A la hora de elegir al proveedor de electricidad. Son muchos. Y es por eso que elegimos a uno que trabaja solamente con la energía solar. Los holandeses son muy ahorradores con el agua y la luz, sobre todo a la luz de los acontecimientos recientes. Lo hacen para bloquear a Putin. Ahorran el gas. De hecho, hay una historia. Una vez mi amigo me llamó y dijo, Artyom, vi las noticias y apagué el gas para molestar a Putin. Era el 17 de abril, estaba en el balcón y hacía tanto calor que apagué la calefacción también. Pero no fue por molestar a Putin, pero cada quien tiene su lucha. Hace tanto frío aquí. ¿Por qué hace tanto frío? ¿Por qué hace tanto frío? Sí, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. ¿Acaso no tienen calefacción? Sí, tenemos, pero la apagué. ¿Y por qué? Así es mejor. Apagaron la calefacción porque vine de visita. No, 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 sé que en Rusia les gusta que haga calor en casa, pero en Países Bajos todo el mundo paga la calefacción en abril. Pero todavía hace frío fuera. Sí, pero traes un suéter. ¿Cuánto ganan? Ganamos poco más del promedio. ¿Cuánto es al mes? Poco más del promedio. ¿Y cómo es el promedio? El sueldo promedio en Holanda es de 2.500, 3.000 euros. Y ganamos un poco más. ¿Y ahorran 200 euros en los huéspedes? Sí. Ya me tienen aquí brincando de un pie al otro porque estoy a punto de congelarme. Sí. No es por los huéspedes, es un estilo de vida y una forma de pensar. Pagamos alrededor de 300 euros por electricidad y pagamos alrededor de 200 por la calefacción. Por el gas. Ahora dicen que los europeos no pueden pagar las cuentas, están indignados por el alza de los precios. ¿Qué tanto se siente aquí? Sí, en realidad se siente, pero comenzó en diciembre. Cuando recibí mi cuenta de diciembre-enero, pensé, no puede ser que sea por dos o tres meses, porque de verdad era muy grande. Y el estacionamiento, ¿es gratis para los habitantes de la casa? No. No. ¿Y cuánto cuesta? Unos 300 euros al año. ¿300 euros al año? No es muy caro. Es un estacionamiento exterior. En Moscú, un estacionamiento sí cuesta 100 dólares al año. En nuestro caso es solamente en nuestra calle. En alguna calle cerca del centro, si vamos al centro, pagamos extra por estacionarnos. Un estacionamiento de automóviles, otro para los patinetes, todo marcado. Y el otro, el más grande, es para bicicletas. Aquí se puede ver la proporción del transporte. Ahora vamos a ver cuánto cuesta un estacionamiento de coches. La verdad, tengo un poco de miedo a acercarme a este contador. Por cierto, últimamente hay muchos estacionamientos eléctricos. El poste de pagar por el estacionamiento, aquí aparecerá el precio. 7,5 euros por hora. No se ve muy claro. Dejar el coche cuesta 7,5 euros por hora en el centro de Amsterdam. Es uno de los estacionamientos más caros del mundo. La circulación al lado de uno de los canales está organizada de forma interesante. Normalmente de este lado van en esta dirección y del otro en sentido contrario. Pero aquí establecieron doble circulación para los ciclistas. Al mismo tiempo, los ciclistas comparten el camino en el mismo sentido con los automóviles. Y los ciclistas que van en sentido contrario tienen el carril más cercano al agua. Todo eso está dividido por el estacionamiento. Es una decisión rara porque la gente quiere acercarse al agua y aquí hay un carril de bici. No deberían hacer eso. Sería mejor hacer una banqueta aquí. La gente puede ir y ver el agua. Por eso aquí hay un conflicto permanente entre los ciclistas y peatones. Van los ciclistas y las personas les molestan. Incluso los holandeses a veces cometen errores. No hay carriles bici perfectos. Los Países Bajos es el país más ciclista del mundo. Según el Instituto Local de Análisis de la Política de Transporte, la bicicleta no se usa con tanta frecuencia en ningún otro lado como aquí. Los holandeses hacen más de un cuarto de todos los viajes en bicicleta. Para la circulación, aquí existe toda una infraestructura que conecta no solamente las calles, sino ciudades enteras. Aquí hay más bicicletas que personas. En 2018, 17 millones de holandeses tenían alrededor de 23 millones de bicicletas. Las personas con las que hablé confirmaron esta estadística. A todos les gustan las bicicletas y están acostumbrados a ir en estas a diario. Pero todos se quejaron porque aquí roban las bicicletas frecuentemente. Según una oficina de investigaciones BACU, en 2019, aquí robaron bicicletas por un valor de 600 millones de euros. ¿Qué bicicleta es? Es la bicicleta que compré porque me cansé de que me la roben todo el tiempo. Me robaron la bicicleta cinco veces. A veces las robaban porque no me gusta amarrarlas. Normalmente hay dos cantados, uno aquí que bloquea la rueda trasera y el otro se amarra con algo. Pero no me gusta amarrarla. Mi principio de vida es, tendré suerte, todo estará bien, el mundo es seguro. ¿Durante cuántos años te robaron cinco bicicletas? En unos diez años. ¿En diez años te robaron cinco bicis? Sí. Resultó que no todas fueron robadas. Una vez dejé la bicicleta en la plaza cerca de la central de trenes. Tres años después, cuando no vi mi bicicleta de nuevo, me enteré de que se las llevan a un estacionamiento especial. Es la forma de limpiar el espacio en torno a la plaza para que no haya exceso de bicicletas. Si uno llega a tiempo, máximo tres semanas después, puede recoger su bici con una multa. Pero la primera vez que me pasó eso no lo sabía y tal vez ahora alguien la usa porque las venden en una subasta después. Los estudiantes holandeses tienen la tradición de aventar las bicicletas a los canales. Creo que cuando desapareció mi asiento pasó algo así. Sí. Aquella tarde hacía mucho ruido. Un holandés me contó la siguiente historia. Él sigue el principio de hacer que la bicicleta sea difícil de robar por donde uno se estaciona. Por ejemplo, todo el mundo la cierra con dos candados. Y tú la cierras con tres. Y yo la cierro con tres. ¿Cuántas bicicletas tenemos? ¿Cuántas bicicletas tenemos? Cuatro. ¿Cuatro bicicletas? Sí. Cada año tenemos que comprar uno más porque una está robada. Tenemos un coche, pero planeamos deshacernos de él. Lo necesitaba para el trabajo, pero ahora vamos en trenes y necesitamos ir a otra ciudad. Y vamos por la ciudad en bicicletas. En Ámsterdam es el medio de transporte principal. ¿Ambos van en bicicletas? Sí. ¿En invierno también? Sí, incluso en invierno con la nieve. ¿E incluso cuando llueve? Claro. Incluso cuando llueve. Tenemos impermeables para este caso. ¿A dónde van en bicicletas? ¿Voy a verme con alguien o a la tienda? Nos desplazamos por la ciudad en bicicletas. Es decir, en un radio de 10 kilómetros. Sí. En Holanda se pueden rentar los llamados backfiest. Son bicicletas con una caja en frente. Llevamos a los niños, alimentos, animales en ella. Es una bicicleta eléctrica. Hay que descargar una aplicación móvil, registrar la tarjeta de crédito o Apple Pay y muestra dónde se encuentran estas bicicletas más cercanas. Por ejemplo, alrededor de nosotros tenemos tres bicicletas así. Es mucho. Entonces, ¿puedo tomar mi maleta, subirla a esta caja e ir al aeropuerto en bici? Sí, pero será muy caro estacionarlo allí. Se nota que vivimos en un distrito familiar porque está equipado con una herramienta para MaxiCosi, asiento de los niños. Ya veo. ¿Cuánto cuesta esta bicicleta? Creo que 1.500 o 2.000. Son lindas, pero lamentaría que me robaran una. Sí, por otro lado, se puede comprar un seguro de bicicleta. Sí, cierto. Así que no es tan grave que la roben, pero lo desagradable de esta situación es perder una pertenencia tuya, como con cualquier robo. Por lo general, desde 2005, el número de robos se reduce paulatinamente. La policía de aquí es la que vigila el orden y los holandeses suelen confiar en ella. Sin embargo, aquí a menudo ocurren escándalos con las fuerzas del orden. Por ejemplo, en enero de 2022, durante una manifestación no autorizada contra las restricciones del coronavirus, los policías holandeses aplicaron fuerza a uno de los manifestantes y los asustaron con perros. Anteriormente, han sido acusados en reiteradas ocasiones de la discriminación racial. Si una persona desconocida toca la puerta, ¿le vas a abrir? No. ¿Y si dice que es un policía? Entonces, sí le abro. Así de fácil es entrar aquí, ¿ah? Y si yo toco y digo que soy policía, ¿vas a abrir la puerta? Sí. Me tardé un rato en acostumbrarme a que la policía no es peligrosa, pero durante un tiempo pasaba al otro lado de la calle el ver a la policía. Una vez estaba en un festival del cine documental donde presentaron una película sobre una persona de origen marroquí, creo, un profesor que estudia sociología y lo que ocurre en la sociedad holandesa, comentaba sobre la discriminación de marroquíes y sobre cómo la policía tiene perjuicios sobre ellos. En Países Bajos, la policía puede venir a tu casa si no se para la basura de forma correcta. Una vez recibí un paquete, creo que fue una caja de televisión o algo así. Me dio flojera llamar al transportador especial de la basura, así que solamente puse la caja cerca del bote. Pero en la caja estaba mi nombre y dirección. Al día siguiente, dos policías tocaron a mi puerta. Me preguntaron si soy Alexandra. Dije que sí. Si la caja es mía, dije que sí lo es. Me multaron por 90 euros. Pago unos 200, 300 euros al año del impuesto a la basura. ¿Y si no depende si la separas o no? No, no depende. Para no pagar el impuesto a la basura, los holandeses dejan algo al lado del bote y escriben que cualquiera puede llevárselo. Entonces, si quiere tirar su sofá viejo, tiene dos opciones. Pagar porque se lo lleven o poner un cartel que diga, le regalo mi sofá. Sí, ayudar de esta manera a todo su distrito. Amsterdam, igual que toda Holanda, tiene precios muy altos de viviendas. Según la Oficina Central de Estadísticas, para abril de 2022, un precio promedio de una vivienda era de 429.000 euros. Según los datos, los precios de viviendas según los últimos tres meses de 2021, Países Bajos ocupa el quinto lugar de toda la Unión Europea. A veces la hipoteca es más ventajosa que la renta en Países Bajos. Los bancos ponen una tasa de interés baja. Por eso el pago mensual no es tan grande. Por ejemplo, encontré una casa en venta con tres dormitorios en un distrito promedio de Amsterdam a precios de 450.000 euros. En esta misma página calculé el pago mensual con un 3% de interés por más de 2.000 euros. Para comparar, encontré un apartamento en renta cerca de esta casa. Cuesta 1.800 euros al mes. Así que la renta y compra tiene costo semejante. Ahora vamos a comparar cuánto pagan mis amigos por sus casas y apartamentos. Cuéntame sobre este apartamento. La historia es así. Durante la pandemia tenía que mudarme de repente, porque la dueña de la casa quiso vender el apartamento en el que vivía. Por lo general, los que rentan el apartamento en Holanda tienen derechos enormes. No se puede pedirles que se muden así nomás. Pero decidí ayudarle y empecé a buscar apartamento. No he vivido en este distrito, se llama The Pipe, y quería intentar. Cuando entré en este apartamento, me gustó muchísimo. El dueño dijo que se interesa por el diseño y lo diseñó todo por su propia cuenta. ¿Cuánto pagas por este apartamento? Pago unos 2.200 euros, con el gas e internet incluidos. Pero últimamente el gas se hizo muy caro. No sé cuánto saldrá al final. Es el gas de Putin. Sí, el mismísimo gas de Putin. Ya he vivido en apartamentos distintos. Por un lado, está genial vivir en una casa con una portada holandesa y subir por esta escalera. Pero por el otro lado, a menudo son edificios viejos. En el apartamento anterior, había un horno de hierro fundido en medio del apartamento. Y la calefacción se realizaba por una difusión en torno a él. Ya aparecían cenizas en las paredes. Aquí tengo suelo radiante. Así que, por un lado, da gusto caminar por él. Y por el otro, si lo pongo, se calienta muy lentamente y hace mucho calor cuando se calienta. Así que mi vecina y yo abrimos el balcón de una vez. Porque no se puede encontrar este equilibrio entre el calor y el frío. Me gusta mucho la cocina. Hay mucho espacio y da gusto cocinar aquí. Tenemos un horno, lavavajillas. Es poco común un lavavajillas en los apartamentos holandeses. A lo mejor no lo es, pero en algún momento era raro mi vida. Significa más que después de la mudanza, es el primer apartamento con lavavajillas donde vivo yo. Por eso, para mí es un gran momento. Comprar una vivienda en una buena zona también cuesta mucho. Pero algunos tuvieron la suerte de comprarla cuando los precios aún eran bajos. Es nuestra casa, la compramos hace mucho. Es nuestra propiedad. Por eso no tenemos que pagar la renta. No se puede decir que vivimos aquí gratis, como ya habíamos pagado por esta casa. Ahora las casas cuestan más. Ahora muchos no pueden permitirse tener una vivienda. Solamente los ricos. No somos ricos y nunca lo fuimos. Pero compramos esta casa hace mucho, cuando costaba relativamente barato. Pagábamos creo que 600 euros al mes. ¿600 euros al mes? Sí, algo así. También pagamos un impuesto, pero es solo una vez al año. Uno paga una suma de impuesto, calculada en base al costo de su casa. Nuestra casa es considerada cara, por eso nuestro impuesto es bastante alto. Y algunos, como Sasha y su marido, pagaron una fortuna por su casa. ¿Es su apartamento o lo renta? Es nuestro. Es de unos 190 metros cuadrados. La propia casa es construida en 1929. El edificio es bastante antiguo. La reparamos hace tres años. Vivimos aquí desde hace tres años. Es nuestra casa y ya dijimos cuántos metros tiene. Aquí es el dormitorio de mis padres. Ah, ¿nos muestras dónde duermen tus papás? Aquí está el jardín. Aquí es donde comemos. Y aquí está nuestro cuarto. Ah, y aquí trabaja mi papá. ¿Tu papá trabaja en tu cuarto? Sí. Me gusta mucho leer, por eso tengo muchos libros. Y aquí hay otra habitación. ¿De quién es? También es nuestra. Ya vimos una casa cara. Ahora vamos a ver cómo viven los estudiantes y cuánto pagan por la residencia. Ahora vamos a entrar a la planta baja del campus. La planta baja es el piso cero. Es decir, no es el piso uno como en Rusia. Los elevadores a menudo no funcionan, pero hoy tenemos suerte. Una vez ya me atoré aquí. Nunca me he atorado en un elevador antes. Me asusté. Tenemos llaves magnéticas que he perdido unas 300 veces. Tuve que pagar por la nueva cada vez que pierdo la llave. A la derecha está mi cocina. Los equipos extractor y la cocina. No es de gas. Casi todos los muebles ya estaban aquí. Excepto, por ejemplo, este estante. El estudiante mismo ya se encarga de las decoraciones. Aquí tengo un póster, algunas plantas. De aquí tengo la vista perfecta. Da a nuestro jardín. Claro, hay obras atrás, pero nos enfocamos en lo positivo, en este jardín. Hay una cama aquí, con muchas cosas guardadas abajo. Es un excelente espacio para guardar. Hay muchas maletas abajo. Además, hay maletas aquí, alguna ropa. La mejor parte de mi dormitorio es el baño. Aquí hay muchos espacios, muy limpio. Hay un espejo enorme. La ducha tiene problemas con la presión del agua. Necesita ser arreglada todo el tiempo. Pero aquí la gente llega rápido para repararla. Así que todo funciona. Tenemos portal donde se puede describir la falla que tuvo y alguien llega a repararlo en un plazo de dos semanas. Pero puede marcarlo como urgente, por ejemplo, si se le descompuso el grifo y no hay agua. Es mucho más urgente que un estante roto. La universidad aloja en estas residencias a los estudiantes que no provienen de la Unión Europea, ya que les es más difícil encontrar vivienda. La mayor parte de los gastos será la renta. Es difícil encontrar una vivienda. No lo digo de toda Holanda, pero en Ámsterdam es así. Para estar en este caos que llamo casa, estuve unos dos años en la lista de espera. Los estudiantes internacionales tienen la ventaja de que esta universidad les ayuda a encontrar una residencia, si no es de la Unión Europea. Uno determina el precio estimado y le facilitan una vivienda para el primer año. Y uno tiene que buscar una vivienda para el segundo y el tercer año de estudios. La residencia donde vivo cuesta 800 euros al mes. Mis amigos que rentan cuartos pagan casi lo mismo. Pero tengo aquí mi propia cocina, mi propio baño, que no debo compartirlo con nadie, y eso me alegra mucho. Aquí está la lavandería. El lavado cuesta 3 euros y el secado 2. Así que hay que acumular, 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 y después lavarlo todo. Las lavadoras aquí son enormes, así que es más cómodo lavar cuando ya todo se acumuló. Tenemos las lavadoras abajo y las secadoras arriba. Y aquí se puede pagar con tarjeta por el lavado o secado. A propósito, tenemos nuestra propia clínica del dentista. Los dentistas no son muy buenos en Países Bajos. Pero si uno necesita ayuda urgente, como yo, que tengo problemas con mi mandíbula, yo encontré a un ortodoncista excelente en el Instituto ACTA. Es un instituto de mi universidad y de la otra escuela grande de la ciudad. Tienen un centro enorme de un millón de plantas, donde uno puede someterse a un tratamiento. Países Bajos es un país cómodo para la vida. Los visitantes del país tardan un rato en acostumbrarse a numerosos impuestos, casas sin calefacción y amor a las bicicletas. Por el otro lado, todas las personas que entrevisté ya llevan mucho tiempo aquí y no piensan irse a ninguna otra parte. Tal vez tras ver este video, también querrás hacer las maletas y mudarte a Ámsterdam. Así de increíble es Holanda, es lamentable que muchos lo asocien con marihuana, barrio rojo y desfiles de orgullo gay. En realidad, Países Bajos es un nivel de vida muy alto, arquitectura moderna, una zona urbana accesible y transporte público genial. Espero haber podido enseñarles una imagen distinta de Holanda. Si es así, no se les olvide poner un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Si les gusta lo que hace mi equipo y yo, pueden apoyarnos. Para eso, hay que hacer una suscripción en Patreon. En la descripción están los enlaces. Adiós a todos. Otra cosa amigo, YouTube funciona de una manera que si no ponen like, no comparten el video o no escriben en los comentarios, va a pensar que a ustedes no les interesa. Y si no les interesa, tampoco lo mostrará a otras personas. Así que no decepcionen al YouTube. Suscríbete al canal y a nuestras redes sociales para conocer más sobre otros lugares del planeta. Pon un cascabel para no perderte los nuevos videos y compártelos con amigos en WhatsApp y Reddit. ¡Suscríbete al canal!